Subtitulado por Jnkoil ¡No, no me hacía! No abrir, no abrir No, no voy a meter A la derecha un Rapper Me dieron la cámara No pinguen con la cámara Uy, lo dejó tirado, lo cago a tiro De nada, Twitch afuera solamente No, ahora van a ser Rapper Si Un Blackbird, en serio? En el camino, en el camino No, otra vez Un Blackbird Un Blackbird en la puerta Un Blackbird Un Blackbird ¡Gracias! El paseo que tienes al frente de agua está el Black, mira a tu derecha ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Ah, 4 de julio! ¡Fuck! ¡Cusina! ¡Vamos! 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 ¡Vamoslo! ¡Vamos! ¡Vamoslo! Initiated. Check at the teaser. 4 last operator standing. Friendly last operator standing. Op 4 neutralized. On that side. One more. On the left. On the right. On the right. 3. 4. On the right. 2. On the right. 2. 2. Es tuya boludo, no puedes salir así de esa forma, porra Sale, sale, sale el mob, sale el mob, salió Que vayan avanzando boludo, no, se quedó con el CDO Se no tiene cc3 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 Yo no sabía boludo, estaba apropiando la abeja Una de las ganas Había uno dentro de la bomba Se va para la puerta de la Se va para la puerta de la Último spot, se va para la derecha Sigue ahí, está en el medio de las calles Va para la puerta de la Avanza puerta en cualquier momento Ahí, tío Sigue 1 mundo aca Hage puerta da, te ve Éste está Va para la... Y la J, ya está como más imbalado Tengo el Blackbird acae Ahora está elении Perdón. Té el agujero Té el agujero. Tene cuidado Tener el black bar No lo voy a mentir Tene la audiencia Tene el agujero, tened cuidado Tene cuidado Tene cuidado ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Se empuje a miro! ¡Nos vemos en laiencia contada, ¿crees que ha habido a mis Origin? ¿ slincha a la capta? Una de las cazadas, tres listos. Una de sus fríneos. Un Año o Joná! y 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